Nuestro alcalde Earl Trap Jr. es muy reconocido y entendemos que está extremadamente ocupado con su agencia y sin importar el evento u ocasión, ha demostrado su valía una y otra vez. Nuestras hermosas ciudades gemelas y el compromiso y generosidad de esas personas, demostrándolo confiable y dedicado que eres, que has brindado por nuestra gente de San Ignacio y Santa Elena. Siempre estamos agradecidos y apreciamos, gracias. La gente de la comunidad recibe lo que se merece, de lo mejor de lo mejor, nuestro alcalde Earl Trap Jr. Bien hecho, alcalde Earl Trap Jr. Sigan trabajando, voten du D.P.